Acá que se impugna, loco, quiero todo bien arriba, dale Márala, dale La verdad que me desprendo Voy con este flow y te voy prendiendo fuego Lo hago bien despacio y te despejo Tus problemas de tu dolor Me chupa un huevo tu dolor interno, eso déjalo para tu casa Acá es una batalla de freestyle, no la casa Acá hay que batallar con el otro y ser más inteligente Tratar de sacar del corazón esa linda fuente Igual te entiendo, hermano, porque todos sufrimos Venimos acá, hacemos catarsis De esa manera existimos Pero hoy no te voy a contar mis problemas Te voy a contar que los voy a atravesar Y te voy a pasar por encima, el esquema lo quiebro Muchos dicen que yo no voy a poder Y eso es lo que me da ganas de intentar y de volver Y entiendo que vos estás poniendo lo tuyo Pero me cago en tus ideas de magia Porque eso echa mucho Mira, tengo que cambiar pañales Levantarme a las 3 y media de la mañana Ir a laburar, hacer una banda de cosas en mi casa A vos mamá te hace la comida y te dice está lista Yo mientras le hago upa a mi hija imagino un gran freestyle Y se queda dormida y sueña que su padre pudo sanar esa herida Así que cada vez que mire para arriba No es la luna de la temática, es mi flow de forma radiactiva ¡Tiempo! 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 ¡No! ¡No! ¡Wow! Porque yo sí salí del parque Yo soy un rapero guacho de los pura sangre Ey hermanito, represento el escenario La gente del hood con lo justo y necesario Yo no me pregunto, yo sería el calvario Me quiero ganar la vida arriba de un escenario Guacho no me lo va a quitar Te respeto, pero el guetoniero eso sí está acá Se me cae el linier, niegue que quiera hacer Yo me siento como el tuntún con un agüero en línea De despacio para vele o de independiente Hater quieren ser en el level que tiene acá el M Ya está, niegue, yo sí a vos te tengo fe Pero hoy está de suplente, papá, acá llegó el DT Tiempo, 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 díselo A la mierda, sentado, así que sit down Vengo a mostrarle estos street man Dice que Walter White sacara pig man Porque al viejo le gana Jesse Pig man Chao, chao, busca la chaucha Comelo, chao, perrito, te respalda Le pegaban en el colegio, mira que malo Pero tú, a mí también me cagaron las palos Pero no fui a un colegio privado Fui privado de sentimientos humanos De gente que quiso estar admirado Y aún así no te boligneo Enemigo, yo te amo Por eso te doy más caro Quería soli, entonces más caro Sí Che, no tenés que entender De contra mí tenés algo que aprender Sí Y boligneado, lastimado, robado, violado Ultrajado, subestimado Sí Dejado, de lado Sí Y hoy soy un ejemplo para tu hijo y tus hermanos Última, última, dale, dale, dale Si te gané hace rato Sí Que me alumbren las luces Esta batalla no necesita cruces Tiempo Díselo Porque tengo cosas en la mente Que no me puedo sacar Como pensar en misteri Porque se fue y porque no está Un amigo que por mala suerte Se lo llevó la soledad Le doy un abrazo Te miro de abajo Espero que arriba Estés recibiendo estos aplausos La gente que me quiere Está orgullosa por vos Y yo pensando que con vos arriba No existe otro dios Es lo que soy Es lo que represento Piensa en mí En mis amigos Y mi familia todo el tiempo No me interesa La guita La fama El experimento Solo quiero despertarme Y dejar de vivir un cuento En el cual me llamo Mel Ya sigo siendo Thomas No quiero recibirme Ni tener ningún diploma Ni dejar otros países Para aprender sus idiomas Solo quiero que me quiera La gente que está en mi zona Ya no quiero ser el que impresiona No me interesa Si mi ánimo se desmorona Solo sé que si me queda Una última neurona Es para decirle Te quiero a mi vieja Cuando esté en coma Tiempo Aplausos gente Díselo Y como le mete el cabrón Tiene de barrio Y parece que siente el estilo Como en Nueva York Estos raperos no pueden ganarme Te vendo el flow al por mayor Hablas de la cobra Pero no entiendes su don Porque el próximo tema Que saca es con Jimena Barón Hermano No tengo los flow hermanito Te pego distinto Hermano Yo soy de los rappers De las camadas De los pibes del quinto Y vos sos de los nuevos Y vos sos de los nuevos De los que rapean por discos Pero el respect de la plaza No se paga ni con bizco A ver Saina ¿Dónde estás? Sí Y tú no guate Juno pa Pero acá no está Hablas del pasado El nombre Si así se ganó el nombre No te decimos Saina Te decimos Timmy Torres Apadrinado Se con los flow Acá papá Y en todos los lados Vos no me pasas Ganar hermano Disculpa Si la corte es repetido Amigo No me di cuenta cuacho Porque te juro Que a vos no te investigo Yo no sé tu batalla Vos te la sabés La de conmigo Última Oh Una grabada Y vos cuarenta Yo ando crazy Te dije que era Messi Debutando con la treinta Si Ahora te haces en liga Y tus rimas no representan Toque mágico Como en Milan Con la ochenta Tiempo 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 Díselo Ey La verdad hermano Es un honor Me parece que del freestyle Sos de lo mejor Si Pero No te confundas Por favor No tienen que confundirse En buen freestyler O en competidor Son dos cosas diferentes Lo sabe la gente infame Este rapero mejor que no gane Tiene mucho libro En la cabeza Este salame Pero si asume Que soy el resumen Sirvo pa'l examen Ok hermano Que va a hablar Este sin pecado Si no tiene el estilo Muy cebado Así es como lo hago A vos te ganan Te hago Tucumano Tucum Tengo tu cora En la mano Así es como el flow Yo lo hago Suena ni el beat Así es ti hago Skill hago Guachín vago No tira skill Porque voy a mil Guachín El free si clavo Esclavo del beat Lo hago OG Fumo la OG Cush Actitud del sur Y vi A este guachín Tirarme a mi No entiendes nada De lo que hago Porque soy un real G Oh nigga Que vas a hablar ahora Si este rapero en la pista No mejora No importa Este rapero no va a ganar Te la hago corta Pierde el del north side Gana el del south side Diembo 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 Tienes flow No tienes skill Solo punchline Y ni siquiera tanto Porque los da gota mal No sabes na de skill No sabes na de rap Sos un jugador De la inferior Queriendo jugar Contra Neymar Como te va Gambeta por acá Y por allá Caño por estar distraído Y me echa a recuperar Pa No me va a ganar Porque sé que soy hardcore No me achico Ni en pedo Cuando encaro Frente al arco Y vos que hiciste En toda tu carrera Tuviste una batalla Una sola noche buena Yo soy bueno en batalla También soy bueno en tema Yo soy bueno cocinando chocolate Y también mezclando crema Como suena Dale Dale Hoy te gana el pibito cordobés Porque digo Yo rapeo Y no solo por mi Por mis amigos Te rompo como un potro Soy Rodrigo Por lo bueno Como sueno Digri microphone Agarro vainas Y te quemo Me pareció copiada Lo señalaste al trueno Que venga al lado tuyo Y me lo paso por los huevos Última No me interesa quién es el campeón O quién es el pasado Yo soy nueva generación Así que hacete presente Que la cara de hoy soy yo Me chupa un huevo Quien se planta Y mucho menos vos Tiempo Mi bro que anda sincero Yo no pa' ponerte pero Vine a salir campeón A ser el arte callejero No vine a ponerte pero Que lo único que falta Pa' que seas perfecto Es el grito del misionero Y la verdad Hay que decirla Como que esta oportunidad Vos no vas a cumplirla Es la octava vez De clan en la Argentina Pero hay algo que hay La octava no es la vencida Y vos quisiste hacer La revolución En cambio yo fui Volví y hice la revolución Me evolucioné en otro mambo Ahora estoy sonando Y saqué a lo que antes Estaban coronando Las cosas como son Yo vine a salir campeón Vos por el visa Y la sesión Las cosas como son El año pasado en primera Y otra vez el sub volvió Y que mejor Que no tenés actitud Que no tenés virtud Que esto es la Red Bull Y por más que te vengas Como Tupac Shakur En este juego Tu pa' es el sub Última Que te quede claro Mambo Que te quede claro Lo que estoy largando Tú lo estás pensando Trueno Sácame a este socio Que lo estoy ejecutando Tiempo 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 Que piensa que me gana Vos estás contra las cuerdas Hoy no es peine Es un cepillo Vine a partir esta cerda Yo brillo Hoy no me va a ganar Ni de onda Compa Perdiste en esta ronda Tú rimas que escucho Son tontas Vos me tenés envidia Como Gollum Mirándolo a Jordan Tengo más anillo De los que él quiere O los que puede Quién es que él los tiene Hermano Sabés que pasa De diamantes No me hagas aladre Que el diamante Vale menos Que un regalo De mi madre Es así Sorete Me querés ganar A mi sospeite A la derrota Este se somete Soy una abeja Vivo disparando cuete Y si me volviera trapero Fliparían con mi piquete Última Estoy en otro level Este hill no puede Me quiere ganar Pero posta No es épico Este guachín Solo suena tétrico Hoy soy una mía El perfecta Ante la boca De un diabético Tiempo 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 Aplausos Gente Siempre me tira La mima Este careta Mejor que te corras No te entrometas Muchos me odian Pero muchos me respetan Soy como Walter White Siempre cuido mi meta Que te quede claro Que te gano Siempre me repite lo mismo Este retrasado Que todos me odian Y que le queda claro Aquellos que me odian Es porque nunca se amaron Que bien que estoy hoy A diferencia de lo que hace Este toy Se cree que es muy bueno Y que es todo un convoy Como sabo Como en el canal Como lo hago Soy el king bro Como lo hago Yo te mando Necio Esto va por eso Que dijeron Que lo mio Tenia precio Y vos que queres Desprecio Va por los hijos Que me pegaban En el colegio Por todos esos Que a mi me criticaban Que me hacían bully Mientras a mi me miraban Ahora estoy en Red Bull Dejándoles escuela Me pegaban en el colegio Y yo les estoy dando escuela Última Dale Yo me estoy sacando todo Cuando entro Porque rimando me concentro Vos en tu cabeza Tienes el conocimiento Muy buenas tus rimas Pero poco el sentimiento Tiempo